¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión hablando de ayudas de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que otorgará a municipios de 10.000 habitantes ayudas en referencia a los servicios sociales. La institución provincial presidida por José Manuel Caballero ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de subvenciones de la campaña de Navidad, que este año engloba un total de 33.750 euros. Dicha cantidad se destinará a ayudar a los servicios sociales de ayuntamientos menores de 10.000 habitantes a la hora de regalar vestuario y elementos lúdicos de carácter educativo a las familias con menos recursos. Ya son varios los años en los que la Diputación de Ciudad Real destina esta partida presupuestaria de su área de atención a las personas, igualdad y participación, a que niños y niñas en edad escolar tengan una noche de reyes especial, independientemente de cuál sea su situación social y familiar, si bien no se enmarcan aquí todos aquellos gastos relacionados con la celebración de cabalgatas, excursiones y otros eventos colectivos que impidan el tratamiento individual de las ayudas, así como tampoco gastos de alimentación de primera necesidad por estar atendidos dentro del plan de emergencia social. En consecuencia, bajo la coordinación de la vicepresidenta Petra Sánchez y con el beneplácito del presidente Caballero, los consistorios que no superen los 10.000 vecinos recibirán tras solicitarla una cantidad que se calcula en función de los habitantes de cada pueblo. Los que tienen entre 501 y 1.000 habitantes recibirán una ayuda de 270 euros. La ayuda que la Diputación concederá a los municipios que tienen entre 1.001 y 1.500 vecinos será de 360 euros. Por otro lado, los municipios de Agudo, Aldea del Rey, Castellar de Santiago, Chillón, Villahermosa, Villanueva de la Fuente y Viso del Marqués podrán recibir 450 euros de ayuda porque tienen entre 1.501 y 2.500 habitantes. Aquellos pueblos que presenten un censo que oscila entre los 2.501 y 5.000 vecinos tendrán derecho a recibir 540 euros de subvención. Localidades como Almadén, Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Malagón, Membrilla, Moral de Calatrava y Pedro Muñoz tendrán opción a 675 euros de subvención por ser núcleos de población que tienen entre 5.001 y 8.000 habitantes. En el tramo siguiente se encuentran Almagro, Herencia y Villarrubia de los Ojos que tienen opción a 900 euros porque figuran en el tramo de 8.001 a 10.000 habitantes.